¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, tengan a todos ustedes Este, gracias por visitar mi canal Espero que este video que les voy a traer el día de hoy les guste, se suscriban, lo compartan y me den un buen like Este, hoy voy a hacer un video les voy a hablar un poquito de las monedas de plata que es una manera de las que uno puede hacer inversiones de antemano quiero decir que yo no soy consejero de finanzas ni nada de eso, ni estoy ni les voy a adivinar el futuro ni nada de lo que va a pasar pero por todo lo que se está oyendo ahorita este, que se está volando el dólar que está cayendo, está perdiendo su valor este, que está pasando muchas cosas que puede afectar el futuro financiero del país aconsejan que uno invierta que se puede hacer inversiones haga uno inversiones en materiales preciosos ya sea oro, plata pero aconsejan que haga uno más inversiones en plata cada una de estas cuesta 20, alrededor de 25 dólares más o menos te cuestan para comprarlas entonces están diciendo las personas que saben más de esto en el año venidero, en el 21 en 2021, 2022 estas monedas van a llegar a valer cada una de las que valen ahorita alrededor de 25 dólares van a llegar a valer 65 para arriba y puede ser que llegue hasta más entonces ahorita es una muy buena manera de comprar un buen tiempo de comprar este, porque están a ese precio y de 24, casi 25 dólares te cuesta siguiendo consejos de otras gentes que lo están haciendo empecé a colectar las mías no tengo muchas tengo pocas pero son de las que a mí me gustaron más y este voy a seguir comprando primero dios voy a seguir invirtiendo en esto este porque yo sé que tengo fe en que en un futuro estas monedas van a valer o la plata va a valer mucho o sea por onza de plata va a estar cara ahorita es con el tiempo muchachos de invertir si tienen si pueden y les gusta la plata les gusta quisieran tener estas monedas ahorita es tiempo de que puedan invertir y empezar a hacer su inversión y su colección de monedas para que en un futuro este tengan ganar con cada moneda que ustedes puedan tener en su poder va a tener tanto valor una moneda de estas que vas a poder comprar quizás un car por el valor que va a tener en el futuro no sé qué tanto tiempo se va a llevar como digo pero es lo que se está oyendo ahorita y pues dicen que cuando el río suena es que algo lleva rolando entonces es una muy bonita manera de poder invertir un poquito en esto yo lo voy a mostrar las que yo tengo ok la primera que les voy a mostrar que es la de aquí de estados unidos que es esta que es un dólar es un dólar de plata que es miren usted la 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 águila del 2020 que está la fecha 2020 o sea los estados unidos de américa este es una nada más tengo una de estas que es la que tengo hasta aquí de estados unidos tengo esta otra muy bonito también que es representa este es del de de israel algo así representa el arca de noé esta que está aquí es el arca representando el arca de noé miren ahí tiene el arca aquí y tiene la paloma tiene otro diseño por acá también tiene un escudo un águila y tiene un 500 me imagino que ese es el valor de allá en el país lo que vale esta moneda 500 no sé cuánto será quién dólar pero a mí me gustó por el diseño que tiene esta también es de esta es de Britania del 2020 es una onza también de esta también contiene también tiene a la reina Isabel ustedes la miran por ahí muy bonita moneda también de ella también tengo otra aquí que esta es igual que esta es la misma y tengo también de ella esta es de Australia también esta es también representando la reina ahí ustedes lo miran ahí de Australia dice ahí y Elizabeth II y por atrás tiene un canguro ustedes lo miran el canguro este lo que me gustó el diseño que tenía nada más tengo dos tengo otra que es de también es extranjera no es americana no es de otro país tiene es de la república democrática del Congo dice su valor es de 20 francis dice y también tenemos en Estados Unidos también este es de Estados Unidos es una 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 barrita que también es de una onza que tiene si ustedes miran ahí tiene una tiene un señor un burrito y ella va anda en busca de tesoros ahí y la miran ahí no sé si alcanzan a mirarlo mira ahí bonita y por ese lado tiene la águila la águila americana y estos son los pesos mexicanos de plata ustedes miran aquí dice .999% de plata pura este es el Cuauhtémoc y en este lado tiene el calendario azteca ustedes lo miran ahí también por eso me gustó mucho por el el diseño que tenía de estos tengo tres tengo tres aquí y tengo este otro me gustó el diseño de este es el arcángel el arcángel miguel el que saben ustedes de algo de la biblia saben quién es el arcángel miguel por eso me gustó el diseño que tiene ahí como se mira de bonito como brilla y este lado tiene otro diseño también acá y una de las también muy bonitas monedas que me gustaron fue esta deje la estampo para que para que la aprecien mejor muy bonita moneda y representa algo muy bonito miren como ustedes aquí ven aquí dice dice the holy land la tierra santa quiere decir que brillo tiene de bonito y dice por este lado lo que tiene tiene la dice aquí dove a peace o sea la dove of peace la dove quiere decir la paloma de la paz la paloma de la paz fíjense que bonita ya está y el brillo que tiene por eso es muy bonito tener monedas de plata y hacer unas cuantas inversiones entonces muchachos pues miren aquí está mi colección que yo tengo hasta ahorita no tengo muchas pero voy a seguir invirtiendo en esto es una sugerencia nada más que les hago porque yo siguiendo sugerencias también de los que saben más que yo de empezar a invertir y esto yo les estoy enseñando a mis hijos hacer inversiones de esta manera que en el futuro ellos pueden tener muy buenas ganancias yo pago 25 dólares por cada moneda más envío pero el precio de ellas son 24 95 25 dólares cada una y si en un año o un año y medio o dos años van a valer 65 70 dólares cuánto es lo que ya le estoy ganando cada moneda entonces si tengo varias si tengo 100 200 500 monedas imagínese cuánto dinero va a haber ahí si tú las quieres vender las puedes vender y le vas a ganar un buen dinero ahora si subes más con una moneda de estas puedes comprarte algo este algo que necesites cambiarla por un servicio de un arreglo una cosa algo así van a servir de mucho muchachos recuerden que están pasando muchas cosas ahorita y dicen que el dólar se estaba volando demasiado y pues este vale más a prevenir que lamentar así es que pues muchachos este ahí está este es un video nada más para darles a saber ustedes lo poquito que yo tengo de mi colección de monedas de mi pequeña inversión que estoy empezando a hacer así es que ojalá les guste el vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta próxima